este mes de octubre viene de una manera increíble como nunca antes tenemos el regreso de muchas de las series que todos estamos esperando desde hace mucho tiempo al igual que la continuación de otras muchas que fueron revelación durante el año pasado para ello vamos a repasar durante este vídeo las noticias de sus lanzamientos así que espero que tengas un ratito te pongas cómodo y vamos a repasar estos títulos que en el próximo mes llegan a las diferentes plataformas de streaming uzumaki empezamos con la adaptación del anime de uzumaki que llegará el 28 de septiembre la historia de terror seinen del creador yunji ito que tendrá cuatro capítulos y su última emisión será el 19 de octubre anunciada en el año 2020 la producción ha pasado por varias fases y con muchas dificultades para su elaboración pero finalmente llegará para disfrutar de la plataforma max rizero la tercera temporada de este anime se estrena el 2 de octubre en una tanda de 16 capítulos que nos traerá el arco del ataque en gran parte de sus primeros episodios mecha u de mechanical arms el 3 de octubre llega a esta historia donde su protagonista era un estudiante normal tras unos sucesos acaba conociendo a mecaude un brazo mecánico que tras unos incidentes acabarán viviendo junto a él en su capucha y de aquí toda la nueva vida que será de lo más problemática blue box la adaptación del banca de a uno ojaco blue box llega el 3 de octubre una historia de dos estudiantes el tercer año de secundaria que quieren destacar en lo deportivo en una comedia romántica con drama deportivo taiki juega en el equipo de badminton mientras que chinatsu juega en el equipo de baloncesto femenino 365 días para la boda es una comedia romántica donde dos empleados de una agencia de viajes llegan a conocerse mejor tras unos cambios en su empresa todo para convencerlos que ellos no pueden aceptar el cambio de destino al estar comprometidos y que quieren quedarse en tokio dan dadan la historia de takakura un amante del oculto que no cree en los fantasmas y hayase que no cree en los alienígenas va a cambiar para los dos el 4 de octubre llega a netflix la adaptación del manga de esta aventura adolescente que hará que sus creencias puedan cambiar rama 1 y medio la adaptación del anime de rama llega el próximo 5 de octubre a la plataforma netflix en exclusiva un lado de cara que pensamos que era necesario para la historia de ramas a otome que tantos buenos recuerdos nos dejó en el pasado junto a todos sus compañeros y rivales que nos sacarán sin dudarlo una sonrisa esperamos mucho de rioga la segunda temporada de blue look llega el 5 de octubre a crunchyroll a fin tras la última película de naggy podremos continuar la historia de isagi en convertirse en el mejor delantero del mundo con el fin de superar a todos sus rivales dentro del complejo de blue look ronin kenshin la segunda temporada de samurái x o batusai y regresa este mes de octubre con el arco más interesante del anime y su enfrentamiento con su gran enemigo shishio quien pretende apoderarse del control de total del país lich la guerra sanguenta de los mil años esta tercera temporada de la fase final de la serie tras que la paz se rompe y la sociedad de almas esté en peligro y chico junto con sus amigos deberán hacer frente al wonder age aún no exorcist o blue exorcist como lo conocemos aquí llega su tercera temporada el 6 de octubre en crunchyroll el niño y la garza apremiada película del estudio ghibli llega el 7 de octubre en netflix con una historia de maito un joven de 12 años que lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre hasta el momento que se le presenta una garza y le dice que su madre sigue con vida dragon ball daima la nueva historia de goku y compañía llega este mes tras mucha expectación en un goku pequeño que nos recuerda a dragon ball gt pero con una historia diferente un intento de traer de nuevo a las aventuras del personaje por el espacio en compañía de que ellos sin y de un vegeta también pequeño como el resto de todos los personajes esta serie tendrá 26 capítulos a esperar de ver cómo funciona sangri la frontier la segunda temporada de la serie llega el 13 de octubre la cual tendrá dos partes la historia del mundo de videojuegos virtual continua carifureta la tercera temporada de la serie llega el 14 de octubre para crunch roll la adaptación de novelas de rio shirakome con este popular isekai y para terminar esta tanda de lanzamiento nos queda loner live y no no del world se debería estrenar el mes de octubre pero todavía no tiene fecha la historia trata de haruka que se ve incapaz de trabajar el equipo por su propia voluntad hacerlo en solitario, pero al llegar en este nuevo mundo no consigue buenas habilidades lo que hace que va a tener un destino muy complicado deberá cambiar su actitud para hacer frente a nuevos desafíos que tienen y formar equipo y hasta aquí este reposo de animes que veremos este mes de octubre, nos falta tiempo para ver todo, espero que podamos disfrutarlos, si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle like, suscribiros al canal y compartid nos vemos en el próximo hasta pronto Chau!